Y no se confundan, nosotros somos los de Villa de Ulises y sus teclados, no hay más Cruzando cerros y arroyos, he venido para verte, palabra de honor que sí Traigo la ropa mojada porque hoy estuvo lloviendo, ¿qué más puedo hacer por ti? Si las estrellas del cielo pudieran hablar, dirían como mucho que te amo yo Si tú me dieras un beso, serías bien correspondida por mis caricias, mi amor Eres flor, eres hermosa, eres perfumada rosa, que has nacido para mí Acerca tu pecho al mío y abrázame que hace frío y así seré más feliz Los de Villa, de Ulises y sus teclados, desde el estado de Oaxaca para el mundo Morena, ya me despido, mañana a la misma hora nos volveremos a ver Eres flor, eres hermosa, eres perfumada rosa, la dueña de mi querer Eres flor, eres hermosa, eres perfumada rosa, que has nacido para mí Acerca tu pecho al mío y abrázame que hace frío y así seré más feliz Acerca tu pecho al mío y así seré más feliz